Hola a todos y bienvenidos a DIY, en este episodio toca jugar con el anquilosaurio y bueno, aquí lo tenemos, la verdad es que es un dinosaurio muy robusto, ya se ve tiene todas esas placas encima, en la parte superior de su cuerpo los cuales se llaman osteodermos, si mal no recuerdo, lo leí hace poco y me he acordado ahora que lo cubre desde la cabeza hasta la punta de la cola, donde tiene ahí una buena porra con la cual influye bastante daño, vamos a ver este movimiento de cola hacia un lado y hacia el otro, con el clic izquierdo y derecho respectivamente justo igual que el estegosaurio, este es el tamaño más reducido, es del periodo cretácico a diferencia del estegosaurio que era del jurásico y bueno, vemos que, que eso, que se mueve a cuatro patas, que esto no le veremos ponerse a dos patas tampoco, tiene una cara muy, como decirlo, muy simpática también con ese pico ahí, claramente es herbívoro y vamos a ver sus principales rugidos y características, el rugido de llamada es este me gusta mucho, su rugido es muy profundo, muy intimidante el segundo es el de amistad este más vaca, es como una vaca este, pero me gusta mucho el tercero es el de amenaza también le pega bastante, muy bien y el último será el más agudo, imagino, que es el de ayuda efectivamente y por último por último la F la F que es el rugido predeterminado, sin función que está ahí, ahí medio también y bueno, no, este dinosaurio, este T-Rex no me lo he cargado yo no sé quién se lo habrá cargado pero ahí está, muerto las montañas de del paraíso están por ahí digamos que este punto de respawn es mi mi segundo favorito porque al menos se ve la montaña que está ahí y sabes dónde tienes que ir evidentemente mi favorito es el de el que está justo al lado del lago porque son dos pasos y estás ahí con la gente, ¿no? pero este tampoco está tan mal porque al menos hay personas al menos te puedes encontrar a alguien he escuchado ya algunos rugidos de de raptor y de dinosaurios de todos los dinosaurios por lo tanto sé que que puede haber interacción mínima a ver este es el movimiento estándar este es el movimiento trotar que parece que esté bailando si os fijáis hace no sé, tiene como ritmo, ¿no? al andar espera, espera, ¿dónde me estoy metiendo? que me estoy metiendo para abajo y antes de meterme para abajo quiero tener seguro la dirección a la que me dirijo no es por ahí donde tenía que ir yo ¿verdad? ahí es donde están los los colosos esos así que sí esa es la dirección buena y bueno cuando se sienta haces eso déjame quitarme de la hierba alta que se le vean las patitas al menos pues se recuesta también a un lado como como otros tantos dinosaurios la mayoría vaya hacen eso vamos a dar abajo vamos a comer una planta a ver sí ahí está se agacha se flexiona un poco las piernas ojo ahí con las torceduras y agacha la cabeza para comer también me gusta bastante la animación y bueno vamos a ver si hay suerte si llegamos a algún sitio esta vez me da la impresión de que de que hay menos gente jugando creo que la gente se está cansando del tema este de que de los respawns de las desconexiones son probablemente las dos cosas que más me molestan y ya sé que lo repito bastante pero quiero dejarle claro no me arrepiento de haber comprado un juego porque el juego sigue en desarrollo y les toma su tiempo aplicar esos son los lagos gemelos que se llaman creo de Twin Lakes les toma tiempo aplicar cambios mejoras y añadidos al juego porque son poca gente en el equipo los de Saurian llevan 5 años si mal no recuerdo haciendo el juego lo que pasa es que no revelaban nada o casi nada cuando salió pues joder si que tienen hecho bastante he oído un Cericinosaurus ¿dónde estás amigo? nos queremos unir a la fiesta a la party ¿dónde estás? ¿dónde estás? where the fuck ajá espera ¿es eso de ahí? vale eso eso sonó como un carnívoro vale creo que sí eso es un Terry Tericinosaurio y por allí tenemos un carnívoro pero estás muerto colega espera ¿qué es eso? están todos muertos ahí ¿por qué? ¿y por qué se me ve a mí tan mal? es un fallo mira la edad un rex un rex cuando me alejo del agua parece un cocodrilo vamos a rugirle ven aquí ven aquí que tengo una porra para ti ven aquí espera ¿qué ha pasado? ah quiere morir creo quiere morir quiere morir cobarde ven que ya si no tiene desgracia ¿qué gracia tiene eso? cobardes si claro si no están en el lago ese y todos reuniditos ahí 50.000 rexes pues si no están contentos no quieren a lo fácil vaya por Dios ahora no sé dónde tengo que ir no sé dónde está la montaña esa qué panorama ¿no? qué panorama dónde dirán tres estoy señores bueno claramente estoy al lago hello alguien hombre gente hay gente hay pero a ver puedo invitar a alguien dándole a F1 no es verdad lo de F1 es para aceptar solo me gusta cuando estoy en el bosque y no veo nada porque tiendo a dar círculos sobre sobre mí mismo ¿sabes? con mi gran super sentido desde la orientación dame una brújula y me orientaré mejor aunque siendo dinosaurio lo tengo que me voy a tener que conformar con con la intuición ¿no? con la memoria vale el lago estaba ahí y por ahí perdón me estoy dando sueño sí claro y a mí ¿a mí quién me mata? ¿y a mí quién me mata? hola estoy solo estoy más solo que la una madre mía vamos a comer un poco ya de paso trata un poco venga así mueve el booty mueve la cola mira que bien parece una salamandra vale vale tenemos hasta una pequeña subida y algo me dice que no mola mucho ¿qué es eso? nada nada ¿verdad? sí algo me dice que detrás de de esa subida me encontraré el vacío ya verás ya verás ya verás siempre termino encontrándome los bordes del mapa o sea soy tan afortunado ahora os lo digo si encuentro un sitio donde pueda suicidarme lo hago y lo hago en directo ¿cómo suicidarse? espera espera puede que sí puede que haya haya salvación o puede que no o puede que no espera ¿cuál? ¿dónde diantres estoy? bueno no sé yo voy a subir yo voy a subir y lo que sea será ¿por ahí? ¿a qué ha sonado eso? ¿a este egosaurio? a ver a ver a ver que me que me que me centre ¿dónde estoy? sigo sin tener idea por ahí parece que haya algo alguien alguien bueno alguien si un dinosaurio vamos a contestarle a ver eh ahí es donde yo ah mira aquí está es un carno que vienes a que yo te mate vienes a que yo te mate ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? pues no me da la gana lo matas tú míralo ahí está plantado hola vengo que me metes no me matas tú tú me matas ¿eh? hola soy una vaca mátame quiere que le mate será cara dura mira pues lo voy a matar pues acabo espera espera no tengo stamina venga venga matador express ala toma toma venga ya está contento tres tres porrazos más que nada porque hay el más y bueno a ver si estos tienen un poco más de de sangre que alguien madre mía de verdad que vienen a mía que les mate es trágico ¿eh? es trágico médico esto vemos que se están alimentando del cuerpo de un mayasau no de un chantungosaurus hola voy a spamear el botón del rugido intimidatorio me parece muy terminator voy a por ti voy a por ti voy a por ti muere 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 soy anquilo terminator espera cuidado que me vienen por un lado y por el otro me hace mucha gracia te persigo en cámara lenta ¿sabes? pena que pena que como te de uno solo uno ya te dejo cojo es que más te vale ir con cuidado menos mal que lo puedo correr te haces el cojo ¿eh? te haces el cojo no cuela no cuela que te he visto correr te he visto correr hace un segundo ah me ha dado me ha dado ha sido listo ha visto que que estaba despistado y me ha mordisqueado es que no puedo ver por detrás mira viene 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 tengo que fijarme tengo que fijarme ahora ven aquí maldito el truco del cojo ya me lo conozco entonces yo cojo y luego vienes corriendo por mi ah no te he dado no te he dado me has dado tus pero yo te he dado maldito pero es que si te vienen en un ángulo que no es lateral es difícil darle ¿sabes? ah ahí casi te doy ahí casi te doy venga un combate épico para terminar esto así es como se lucha contra un ánculo señores no te precipitas y le atacas cuando cuando no te ve es posible por delante o por detrás pero no no en lateral eh ahí me he precipitado yo tendría que haberle dejado que se hace de cara más pero es que ah ¿veis? no, no, no puedo si me giro me giro o sea la única forma es hacerlo así a ver ah mierda no no mal mal está muy lejos está muy lejos no le doy todo lo que se menea míralos ahí tan tranquilos no les he podido dar ni una vez que rabia bueno es que el ánculo no está pensado para ir a por la gente o sea no, no no soy yo para defenderse sí nos vemos pero i Ah, creo que la verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad No ¿Veis? Se me acerca justo en... Largo de aquí Este Rex es mío ahora Bueno, ya estoy muerto yo Pero, ¿y este? ¿Y este? ¿What? ¿Este Raptor? ¿De repente atacando a los Carnos? Esto sí que me sorprende A salvar el día ha venido el Raptor este Muy bien Voy a ir a por ti A por ti voy a ir yo Ahora Espera, se lo han cargado Se lo han cargado Va a venir ese por detrás ahora Ah, se lo han cargado Pobre este Ese va a venir En cualquier momento va a venir Míralo, míralo, míralo Va a venir Maldita sea Maldita sea No te hagas el cojo Falso, falso Venga ya, hombre Limpin A mí Limpin Mentiroso Largo Ya estoy cojo, mira Ya estoy cojo Ya estoy cojo Ya estoy jodido Pues nada A morir No No os quiero amigos Nada de agacharse Me mato Le he dado Le he dado un porrazo ¿Verdad? No hay forma de saberlo tampoco Que sí, que sí Que es mucho agacharse A la mierda Morid Sucios Carnotauros Fuera de aquí Me doy Me hace gracia Cuando hacen esto Súper irrealista Ya estoy muerto Venga, todo por saco Bueno, está bien Ha estado bien Al menos ha habido un poco de acción Al final Bueno, pues ya está El siguiente episodio Ponemos el sucomaimus Otro de los que me gustan Me gusta bastante este Este gran terópodo El primo lejano del espinosaurio Un poco más pequeño que el espinosaurio Pero también Sigue siendo bastante Considerable De tamaño Y nada Ya luego por último Pues será el parquicefalosaurus Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle un buen like Si es así Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo